Hola hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Rios y bienvenidos a este video. Ahora, el día de hoy les tengo un haul de una tienda que siempre les ando haciendo, es una tienda china online, que es Runway. El día de hoy nada más tengo esa tienda, bueno, tengo varias cosas aquí colgadas y vamos a comenzar por decirles que en la descripción tengo los enlaces de todas las prendas y trataré de buscar las tallas. Por lo regular trato de buscar mis medidas de busto, cintura y cadera para darme una idea más o menos, ¿verdad? Ahí tienen ellos un cuadrito con las medidas, entonces ahí van a poder ustedes buscar su medida. La blusa que traigo el día de hoy es de esta página también, que está hermosa, tiene como un holancito como pueden ver. Traigo una pijama abajo, pero la blusa está de lo más hermosa, me encantó, me encantó y me queda bien de largo y de todo. Tiene unos detalles aquí en los hombros, está hermosísima. Es de esta página de Runway, en la descripción les dejaré el enlace. Y yo creo que voy a comenzar. Como ya les he mencionado, ahorita está súper en tendencia todo lo que viene siendo prendas con estampado de víbora, leopardo, tigre, todos los estampados de animalitos. Así que yo no podía dejar atrás un saco de estos. Creo que tengo sacos de zorrillo, de todos los animales de conejito, de cebra, pero no tenía de estos. Creo que sí tengo uno de cebra, pero no tenía de leopardo. Y hice una buena elección porque me encanta la calidad de estas chamarras, como se ven bien carísimas, pero en realidad no están tan caras, ¿saben? Siguiente, creo que me encanta agarrar como chamarritas. Fue esta guinda, que no sé ustedes, pero está también bien fuerte esta tendencia de chamarritas así como con borreguito. Y aquí es que es gamusa. ¿Se acuerdan? Como, no sé, pero se me hacen tan bonitas estas chamarras y aparte esta está súper calientita. También la tienen en color verde, azul y negro, si no me equivoco, pero yo elegí el guindo. También elegí un suetercito, un saco. Esta combinación de colores va perfecto. Trae sus manguitas y es un saquito, algo, sí está algo gruesito, como una cobijita, digamos. Y no se siente pesadote, pero sí se siente que va a estar suelcito. Pero ¿saben qué? Me encanta la combinación de colores como amarillo, azul, rojo, verde. Como un poco de negro, creo que también. También está hermoso. Necesito medírmelo para que lo puedan apreciar mejor, porque no me los he medido. También una combinación de colores que me encanta fue este saquito, que es como un tipo cardigan, con unas mallitas. Y sería bien, y una blusita floja y unas botas para comenzar. Igual también he visto que utilizan con unos jeans y una camisa simple blanca o simple negra. O con un color, por ejemplo, mostacita. Y con unos tenis, unos Converse o unos Vans. Creo que sí los he visto así. Bueno, ya saben ustedes que yo estoy loca, obsesionada con estas chamarritas peludas, que son las Teddy Bear. Que están también bien en tendencia. Ya tienen rato, creo que desde hace dos o tres hauls atrás, les he estado mencionando estas chamarritas que he estado agarrando yo. Porque me encantan. Se me hacen súper calientitas y aparte están bien fashion. Agarré esta negra y no viene tan bultosa como la blanca. Se supone que es como una blanca que creo que les posteé una foto en Instagram de cuando fuimos a Colorado. Pero esta es más finita. Dice que talla S. No sé si yo la encargué talla S a propósito y la blanca un poco más grande. Pero trae un gorro. Y saben, me encanta que el negro, que sea el negro. Porque no hay pierde. O sea, el negro te va a combinar para lo que tú quieras. Se ajusta en las mangas. Pero me encanta esta. Súper, súper, súper calientita. Muchachas, de verdad cómoda. Y luego cuando las acabas de lavar que les pones su avitel y todo y huelen tan rico. Se las recomiendo. Cualquiera de los colores. Pero de estas chamarritas que son como de... ¿Qué material es este? Es que es muy suavecito como de cobijita. Ahora, siguiente prenda. Es un tipo chamarra, camisa. Viene algo amplia. No me la he medido. Pero me encanta la combinación y el contraste de color block. Que se estuvo utilizando hace un tiempo atrás también. Creo que de repente está llegando otra vez. Porque lo veo en muchas prendas. De hecho, tengo esta y otra prenda que también agarré así. O sea, como cortes de colores. Que se ve muy padre. Y lo que me gusta también es este detalle que tiene aquí. Como sujetando la otra parte. En la manga igual está abierta completamente. Así que... Te va a entrar un poco el frío. Pero sí, de que está gruesita, está gruesita. Lo único que no le llegó... No sé qué le pasó. Se le perdió una... Una argollita de... Como esta. Como aquí debía tener una de este lado. Como esta. Pero no la tiene. Con unas mallitas. Esto, unas mallas negras. Se imagina. Y unos... Unas... Botas de combate. Este... Obscuras también. Negras. Y... Últimamente he estado viendo muchísimo... Este estilo que es como street style. Que viene siendo como... Estilo de la calle. Que es más de tenis. De chamarras así flojitas. Mucha mezclilla. Pantalones rotos. Tenis. Zapatos toscos. No sé si han visto los Fila. Que de repente se llegan a ver feos. Yo también los vi. Y dije... Se ven horribles, ¿no? Pero los compré unos. Porque no me podía quedar con la tentación de... De si me van a gustar. Si me va a gustar la tendencia o no. Pero los he estado viendo. Y igual los puedes combinar con una blusa bonita. Y van a ser buena combinación. Bueno, pues últimamente he estado como con este estilo. No que... Todos los días lo uso. Pero es cómodo. Es cómodo. Y es como un poquito más tosco. Pero le puedes dar tú algo de toque femenino. Yo, por ejemplo, cuando me he visto así. Creo que en Instagram les posteé unas fotos. Así como con ropa más casual. Para todos los días. Muchachos. No todos los días pueden dar uno con el taconazo. Con el vestido. El entalle. Es incómodo. ¿Quién en la vida va a usar todos los días ropa así? Bueno, yo no. Yo de repente quiero lucir bonita para ciertas ocasiones. Pero la mayor parte del tiempo uso ropa cómoda. Y yo trato de compartirles en Instagram. De una u otra forma mis outfits. Lo que sea que estoy utilizando. Como ese tipo de estilos que a veces trato de experimentar. No siempre vamos a estar con lo mismo. Y eso es bueno. Eso es bueno experimentar. Y a veces hay una prenda divertida. Que quiero, no sé, nada más para tomarme una foto. Experimentar. ¿Saben? Como tengo un pantalón. Que a lo mejor no sería algo que utilizara siempre, siempre. Pero es algo que quiero, como quiero hacerlo. Quiero utilizarlo. Son de esos jeans. Más bien como un pantaloncito. Que trae tiras. Y me queda bastante flojo. Pero ya estuve pensando. Y creo que se ve bonito. Estilo igual es medio estilo. Como cholo. Como con una blusa bien entallada. En la parte de abajo blanca. Y ese pantalón. Por diversión. Y también para inspiración a otras personas. Otras mujeres que a lo mejor sí les gusta realmente ese estilo. Si no es tu estilo. Está perfectamente bien también. Nada más yo me gusta de repente tratar cositas de ropa. Aunque no me guste del todo. Pero intento. Le doy la oportunidad. ¿Saben? Ahora. Siguiente prenda. Es un suéter. Que no puede faltar. Un suéter de esos. Yo creo que todas deben de tener un suéter de estos. Para utilizarse como ya sea con unos jeans. Con unas mallitas. Que están súper cómodas. Y creo que es uniforme. Creo que ya viene siendo uniforme de todos los días. No todos los días. Pero bien seguido utilizar así. Ahorita en la temporada fría. Como unas mallitas con unos suéteres de estos. Y unas botitas. Imagínense. El día de hoy a la mañana me puse un suéter también. Que es de esta página. Déjenlo traigo. Miren. Es. De un color que es de mis favoritos. No sé. Pero todos los colores son mis favoritos. Mira. Es este color ladrillo. Y este es el que traía en la mañana. Súper suavecito. Como no tienen ni idea. De hecho. Se siente como si fuera carísimo. Por cierto. Pero no creo que costara más de 15 dólares. Y. Es. Suave. Suavecito. Yo creo que para lavar este. Necesita. Tener mucho cuidado. Y no meterlo a la secadora. Para que no se vaya a encoger. ¿Saben cómo lo utilicé? Con un saco arriba. En la parte de arriba. Usé un saquito común y corriente. Que les había mostrado en otro ojo también. Y se miraba bonito. Se mira bonito. Este. Les voy a mostrar otra blusa. Que les digo que es media. Del estilo de color block. Esta viene siendo más como del lado vaquero. Como ven es también. Gamusa. Gruesita. Y. Perfecta para la temporada. Para el frío. Y. Está bonita. Me gusta el corte. Trae sus botones. Y la mezcla de los dos colores. Creo que yo no tenía nada de este. Color. O de este material. Así en estas camisas. Es que yo en realidad me gustan mucho. Estas. Vaqueras. Estas camisitas. Así. Para salir de apuros. Y. En estos colores me encantan. Bueno. Algo que muchas les gusta esta tendencia. Y a otras no. Estos pantalones que son los biker shorts. Que. A mí me encantan. Siento que. Se ve. Se ve moderno. Se ve a la moda. Con un shortcito de estos. Igual no son del gusto de todas las personas. Pero. En ocasiones cuando vemos modas así. Es que no estamos acostumbrados. Y no. No los hemos utilizado. No los hemos. Usado. O puesto en práctica. Por esa razón. Sentimos que está rara. Una moda. O se ve fea. Pero simplemente es porque no estamos acostumbrados. A verla. Y. Ya ven que está super in. También lo de. La víbora. Así que. Yo dos. Pájaros de un tiro. Me encantó. Que es así de. Maldita. Y es como. Terciopelito. No terciopelito. Pero es algo. Un material. Suavecito. Agarré otro suéter. Nuevamente. Este tiene un detalle de tribal. Como. Dibujitos. En la manga. Y súper suave. También este viene siendo. Como más larguito. Igual no tiene talla. Pero yo trataré de. De buscarles. O se me hace que este era. Unitalla. No estoy segura. Tiene los codos en los dos lados. Se ve hermoso. Me encantó. Es. Medio. High low. Un poquito más corto. De la parte de enfrente. Y como unas. Tres. Cuatro pulgadas. Más largo. De la parte de atrás. Y tiene. Una. Un detalle aquí abierto. En. La pierna. Que siempre. Me encanta ese detalle. Creo que se ve bonito. Siguiente blusa. Que me encantó. El color. El material. El corte. Todo me encantó. Es esta. Se imaginan. Como con. Un pantalón vaquero. Y unas botas. Para ir a un rodeo. O para ir a. Un coleadero. ¿Saben? Algo. De ese tipo. Estaba a los hombros. Entonces. Se me hizo padre. Se me hizo bonita. En el canal de vlogs. Para que pasen a seguirme por allá. Lupita Ríos Vlogs. Suscríbanse. Otra blusa. Que me encantó. También. Que. Algo así como. Vaquerita. Para salir con botas. Y unos jeans. Fue esta. A lo mejor unos jeans. Hasta blancos. Y unas botas café. Se imaginan. Sería hermosa. El color. El detalle. Todo. Tiene esto en la parte de atrás. Para ajustarse. Y que no se abra tanto. Yo sí pienso que. Está bastante escotado. La parte de enfrente. Me lo voy a medir. Y ahí voy a ir tratando. De ver. Si. Si se ve. Muy escotado. O no. Ahora. Esta otra prenda. Que es un. Tipo. Pantalón. De palazo. Esto. Ya lo había encargado. Hace tiempo. Pero. Me había quedado. Algo chiquito. Que. No lo aguantaba. Más que. Sin respirar. Saben. Me iba a morir. Si lo seguía. Si trataba de usar. De usarlo. Siquiera un día. Me encanta. La combinación de colores. Para comenzar. Eso lo es todo. Me encanta. El azul. Con este tipo de café. Ladrillo. Y. Aparte. Que es palazo. Que viene también. Bien en tendencia. Ya se está utilizando nuevamente. Los pantalones acampanados. Así que. Si tienes por ahí un pantalón. Sácalo. Y sácale provecho. A este pantalón. Que ya. Te sirvió. Por bastante tiempo. Este pantalón. Tiene abierto. Como de la rodilla. Para abajo. Pero. Es corto. Más bien. De la pierna. Para abajo. Y es corto. Ahora. Siguiente prenda. Es este pantalón. Que les mencionaba. Al comienzo. Que son estilos. Que a lo mejor. Nunca he usado. Pero que estoy dispuesta. A utilizar. Para ver. Que tal. Quedan. Si me gusta. Si no me gusta. Todo eso. Entonces. Encargué este. Y. Este. Viene con sus tiritas. Tiene que tener dos tiras. Por ahí debe estar la otra. Pero tiene que tener una tira para un lado. Y otra tira para otro. Siguientes prendas. Este. Nuevamente. Yo creo que ya saben. O ya las enfado. Que los colores. Muchachos. Me encanta esta combinación. Me encanta siempre y cuando tenga el color mostaza dentro. Me. Me matan con ese color. De verdad. En ropa. Es mi favorita. Siento que combina muy bien con mi tono de piel. Con mi tono de cabello. Así que. Estos colores son de mis favoritos. Este también es ancho. Es un vestido hermoso. Si recuerdo bien. En el último haul. Les mostré uno azul. Pero este es completamente diferente. El material. Y el detalle de la parte del busto. También es un poco más amplia. Se puede hacer. Se puede trabajar mucho mejor con ella. Pero no es vestido. Es un jumpsuit. Y es de palazos. ¿Saben lo que es eso? Que me va a encantar. Va a ser mi nueva adoración. Y también encargué unas pijamitas. Que se ven como de seda. Como si fueran carísimas. Pero miren que hermosa. Tiene un detalle en la parte de abajo. Y esta no es del todo blanca. Viene con su camisita también. Súper suavecita. Y la siguiente pijama que elegí. Fue la que tengo puesta en este momento. Que es rojita guinda. Y viene con su camisita también. Les voy a dejar videos para que puedan ver. Y apreciar mejor la prenda. Y pues creo que hemos llegado al final de este video. Creo que sí. De repente puedes encontrar algo bueno. Que te guste y barato. Tienen envíos en ocasiones gratis. A órdenes más de 50 dólares. Así que eso está súper bien. Hay unas prendas que de verdad sí valen la pena. A lo mejor tienen defectitos. Así como el cierre está más duro para subirse. Que otras tiendas de renombre. O los cierres son más pequeñitos. Por eso no alcanzan a subir tan bien. Pequeños detalles como hilo saliéndose. Yo sinceramente no soy muy piqui. No soy muy delicada. Así en ciertas cosas como eso. Igual uno puede cortarle esos hilitos. Y se acabó el problema. ¿Saben? Pues revisen bien. Las fotos que tienen ahí en la página. Para que te des una idea de cómo viene realmente la prenda. Y pues nada muchachos. Esto ha sido todo. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Y llegar hasta el final del video. Ustedes son las mejores. Las queremos un millón. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.